Hoy vamos a enseñaros algo que no ha visto todavía nadie y es la nueva versión de Blackphone, el teléfono más seguro del mercado. Tenemos para ello a Javier Agüera, que es uno de sus creadores y además es el creador del móvil español, el smartphone español Geeksphone. Javier, un placer. Un placer. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que, bueno, tú siempre hablas de privacidad y no de seguridad, ¿qué diferencia hay? Bueno, privacidad es algo que como usuario se entiende muy bien, es decir, tú tienes tus datos, lo que haces con tu móvil, lo que haces con tu vida, lo que hablas por teléfono, dónde estás, con quién te comunicas y la privacidad es la seguridad personal de que esos datos están donde tú quieres y que no están expuestos a otras personas. La seguridad es algo un poco más complicado de entender, son vulnerabilidades, ataques, hackers, todo esto de este mundo, que la gente no comprende también. Entonces, por eso siempre hablamos de privacidad, que es un concepto mucho más fácil de captar y mucho más personal que el tema de seguridad, que por supuesto está también asociado al teléfono. ¿Y qué tiene el Blackphone que no tengan otros teléfonos y que lo haga tan seguro o privado? Bueno, el Blackphone está diseñado por un equipo de pictógrafos de seguridad, un equipo de expertos, de los mejores del mundo, que han creado el teléfono desde el principio, desde la fase inicial de diseño, teniendo en mente, bueno, el tema de privacidad y seguridad, ya han configurado el teléfono como ellos mismos lo configurarían, pero siempre teniendo en cuenta al usuario final y haciendo una experiencia de usuario muy fácil de utilizar, muy sencillo, muy fácil de entender, de modo que sea amigable. Justo eso te iba a preguntar, porque claro, es importante el tema de la usabilidad que cualquier persona pueda aprender a manejarlo sin tener que leerse un manual de 200 páginas, ¿no? ¿Cómo manejáis eso? ¿Es tan sencillo como cualquier otro móvil que entras, tienes ahí las aplicaciones? Sí, pues el teléfono en verdad es un móvil normal con el que puedes usar Facebook, puedes usar Instagram, puedes poner Angry Birds, siempre y cuando, bueno, tienes la cosa extra de que sabes que Facebook no va a tener acceso a tus datos personales a no ser que tú le des permiso. Entonces, el modo de utilizar, pues si ves, es un móvil con una interfaz, con iconos familiares, está basado en Android, puedes usar cualquier aplicación y al final, si quieres marcar un número de teléfono, pues es tan fácil como cualquier otro teléfono normal y corriente. Y si no tengo mal entendido, también te avisa, ¿no?, cuando alguna aplicación va a usar cosas tipo tu cámara o el micrófono, estas cosas que hay veces que las aceptas cuando te descargas la aplicación y ya no te vuelven a avisar y en este caso sí, recibes una notificación, ¿no? Efectivamente, hay tecnologías detrás que se aseguran de que una aplicación está haciendo lo que debe hacer, es decir, una aplicación de fotos no está utilizando el micrófono o una, bueno, pues, o una aplicación que no tiene por qué saber tu localización, pues no está accediendo al GPS. Y si crees que de verdad debería tener acceso a eso, pues te pregunta y tú le das permiso y entonces a partir de ese momento, pues ya la aplicación tiene acceso. Muy bien, ¿y a quién se dirige entonces este teléfono? ¿Se dirige a gente que realmente necesita velar por su privacidad? ¿A cualquier persona? ¿A empresas? Bueno, yo creo que conforme van pasando los años, la gente, el usuario normal, se va dando cuenta de que es una necesidad y es algo, bueno, que poco a poco va a ir penetrando a la población general, pero ahora mismo el foco principal son empresas, gobiernos y usuarios generales en países donde la privacidad y la seguridad, pues, es un tema de Estado. Bueno, por desgracia, no todo el mundo vive en España y tiene acceso a, bueno, pues, un entorno en el que sabes que el gobierno te está espiando, las empresas no te están espiando, pero si vives en otros países del mundo, pues, como usuario normal, tienes que protegerte. Bueno, en realidad, aunque vivas en España, luego siempre tienes la duda, ¿no? Nunca se sabe. Por último, te quería preguntar, bueno, el móvil va a salir en verano, más o menos, ¿por qué precio? Bueno, el móvil anterior estuvo alrededor de 600 euros, no sabemos aún el precio exacto del Blackpom 2, pero va a estar más o menos en ese rango. Muy bien, pues, todo muy claro, muchas gracias. Un placer, usted. Un placer, usted.